Síntomas principales de la viruela del mono 1. Erupción cutánea, normalmente comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, 2. Fiebre, 3. Dolor de cabeza, 4. Dolor de espalda, 5. Dolor muscular, 6. Fatiga, 7. Ganglios linfáticos hinchados, para evitar la viruela del mono, sigue estas medidas. 1. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas, 2. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, 3. Usa mascarilla si estás en un área con transmisión conocida, 4. Evita tocar superficies y objetos que puedan estar contaminados, 5. Mantén una buena higiene respiratoria, 6. Considera la vacunación si tienes un alto riesgo de exposición, 7. Evita el contacto con animales que puedan estar infectados, 8. No compartas alimentos, bebidas o utensilios con personas infectadas. Además, es importante cubrir la boca y nariz al toser o estornudar, evitar compartir ropa o objetos personales, limpiar y desinfectar superficies y objetos regularmente. Evitar el contacto con personas que tengan síntomas de enfermedades respiratorias. Recuerda que la viruela del mono es una enfermedad rara, pero es importante tomar precauciones para protegerte. Si tienes síntomas o crees que has estado expuesto, consulta a un profesional de la salud.